¡Serán aplastados! La historia es gigantesca. Pero a pesar de su matitud, los personajes son lo que la impulsa. ¿Dónde estoy? Es la historia de un humano que de pronto se encuentra en Marte conviviendo con criaturas asombrosas y descubre que tiene sus propios y únicos poderes. ¡No les dije que sabía saltar! Originalmente fue escrita por Edgar Rice Burroughs con el título La Princesa de Marte. Ha sido inspiración para muchos otros proyectos como libros, historietas y películas. John Carter tuvo que existir para que la guerra de las galaxias fuera concebida o que Avatar existiera. Todo desde ciudades voladoras hasta naves espaciales viene de John Carter. Me enamoré del concepto de este mundo. Siempre me dije, ¿no sería fantástico ver esto cobrar vida en la pantalla? De acuerdo, tú finge ya. Visualmente será increíble. Creemos que la escena del gran simio blanco hará que valga la pena ir a verla. Dejen salir al otro. El público no solo va a enamorarse de todos estos personajes, también vivirá una aventura enorme.